para que nos de la bendición del día. Inclinamos nuestros rostros. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por este día tan precioso que nos has traído, Señor, para felicitar un día que podemos girar con respeto a la bandera cubana y dar honra a los que merecen honra del país de Cuba que han tomado el paso para vivir en este país pero todavía mantienen su identidad como cubanos y le doy gracias por este día. Lord, I just want to thank you for this day that you've given us. Thank you for the opportunity to give us to celebrate Cuba and the wonderful rich heritage that Cubans have brought to this country and especially to this city. We thank you that we're able to honor them and come together for this reason. We just ask that you would bless this time together, bless this fellowship and all this country. We thank you in Jesus' name. Amen. Gracias. Thank you, Jonathan. 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 ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Good morning my friends and thank you for coming out on such a beautiful morning. Luckily we're still dodging the rain. Unfortunately we've never had a flag raising without somehow dodging the rain here for the Cuban community. Gracias, bienvenido, dame y caballero, buenos días y gracias por haber salido un tan bonito día. Estamos esquivando un poco la lluvia pero como ustedes saben nunca hemos tenido un examiento a la bandera cubana aquí en Paseo todavía sin de una manera u otra esquivarle a la lluvia. On this morning I'd like to let you know that we are honoring not only the Cuban community but the community of other countries that were involved in the Spanish American War that led to the independence of our country. We are honoring today the people of the communities of Puerto Rico, the Dominican Republic, the Philippines and the United States. Estamos haciéndolo honrar a los miembros de las comunidades de Puerto Rico, la República Dominicana, de las Filipinas y los Estados Unidos. Without their help Cuba would not have gained their independence as quickly as it did back then. Sin la ayuda de esos países no hubiéramos tenido la independencia de la misma rapidez que la tuvimos en aquel instante.